No, pero es parte de lo mismo, debe ser de, ¿cómo se llama este analista? Leo Zuckerman, y el otro también, Aguayo, y así, porque traen esto, ¿no? Del Conacyt y del CIDE. Lo del Conacyt les molestó, porque era una especie de caja grande, en donde se servían, y está demostrado. Entonces, bajo el cobijo de que son científicos, habían hechos o se practicaban hechos de corrupción. Un poco lo mismo con lo de Oxxo, dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, se dedicaba supuestamente a la innovación tecnológica, pero ese dinero se trasladaba a Oxxo, a Bimbo, a los que se sentían dueños del país, porque eran al mismo tiempo los que financiaban las campañas políticas, las guerras sucias en contra de los opositores. Entonces, pues ya no hay eso en el Conacyt. Y en el caso del CIDE, pues durante todo el tiempo de predominio de la política neoliberal o neoporfirista, también dominaron, y la educación estaba al servicio de estas minorías, no al servicio del pueblo. Bueno, se metieron hasta con la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues que esos reglamentos, que dicho sea de paso, existían desde la época neoliberal, y que de manera deshonesta, o con falta de honestidad intelectual o ética, los tienen que hacer aparecer como propuestas de nosotros. Pues si ya se descubrió que existían esas normas retrógradas, conservadoras, que las quiten, que las quiten. Pero eso no es ningún problema. Y así hay que ir quitando estos pretextos, todas estas trampas de esta gente muy oportunista, que engañó durante mucho tiempo y que no tiene nada que ver con el pensamiento nuestro de impulsar la educación pública y de, como decía Pablo Freire, concebir la educación como práctica a la libertad.